¡Suscríbete! ¡Enimigo Invencible! ¡Nuestra Torre está bajo ataque! ¡Enimigo Legendario! ¡El enemigo ha sido asesinado! Asesinato doble El enemigo ha asesinado al Lord Te harás más fuerte Enemigo imparable Racha enemiga Nuestro inhibidor está bajo ataque Nuestro inhibidor está bajo ataque Nuestro inhibidor está bajo ataque Venga, asesinato enemigo Nuestro inhibidor está bajo ataque Nuestra torre ha sido destruida Un aliado ha sido asesinado Finalizado Proteger los bosques de Hadas Enemigo imparable lo dijo en el estado de México, no pasa nada, el presidente es de todos, pero para que no haya exclusividad, de hecho hoy comentó que él quiere hacer su último informe en su tierra, en Tabasco, ya le toca a Campeche con otra de esas veces, en Tabasco, en su tierra, imagínense. Nuestra base está bajo ataque, enemigo legendario, enemigo ha sido asesinado, proteger los bosques de Abas, proteger a mi gente, solo descansaré, nuestra base está bajo ataque. 1. ¡Suscríbete al canal! 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 que son parte de este movimiento, que quieren ser parte de este movimiento, estaré ahí en el próximo florecer. ...que sean parte del movimiento y también incluso a militantes de otros partidos políticos que hoy se sienten más representados por el movimiento de transformación. Entonces este es el objetivo también de esta gira. ...habrá gente que diga, oye, ¿cómo que van a meter gente de...? Se tienen que buscar gente que valga la pena. O sea, si Alito se quiere pasar y dice, yo me quiero pasar ya a Morena, lo van a mandar a hablar. Tampoco cualquiera. Tiene que ser una depuración. Oye, Campes y Marco Cortés lo van a mandar a la fregada. Campes y Lili Tellez la van a mandar a la fregada. No, estamos hablando de gente en los municipios, en los estados. Lamentablemente, y voy a ser sincero, yo no sabía ese dato hasta que hace un poco upí. La mayoría de municipios los tiene en la oposición. Sí. Hay que tener cuidado. Lobo Solitario también un fuerte abrazo. Ulises Puga. Entonces, tan tan rico. Bienvenido a Mobile Legends. ...a nivel nacional su patrón. Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalo! Todas las tropas desplegadas. ... 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 Un aliado ha sido asesinado. Yo soy solo un pastor. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Asesinato doble enemigo. Un aliado ha sido asesinado. No, es una locura. Y todos quieren subirse a otro lado. Es una locura. Vean cómo crece. Esto nunca había sucedido en la historia de México. Necesito refuerzos. Y bueno, a pesar de la lluvia la gente está, miren, en el zócalo capitalino. Has asesinado a un enemigo. Es una locura. Apenas llueven las lluvias, México, salen y te venden tu plastiquito para que te pongas. Si no, 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 no. Trata enemiga. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. Nega asesinato enemigo. Un aliado ha asesinado a la torsuga. Necesito refuerzos. ¡Que la luz sagrada te acompañe! ¡Báñate en la luz sagrada! ¡Finalizado! 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 ¡Que la luz sagrada te acompañe! Un aliado ha sido asesinado Necesito refuerzos Necesito refuerzos La torre ha sido destruida Nuestra torre está bajo ataque Un aliado Un aliado Racha de asesinatos Que la luz sagrada te acompañe Algunas inundan En zonas donde no hay No hay nada Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Yo soy el enemigo Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Yo soy el enemigo Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Necesito refuerzos Un aliado ha sido asesinado Necesito refuerzos Yo soy solo Nuestra torre ha sido destruida Tu equipo destruyó una torre La luz sagrada La luz sagrada me concederá la victoria Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre está bajo ataque Un aliado ha sido asesinado Necesito refuerzos Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Doble Asesinado triple Asesinado triple Asesinado triple Asesinado a un enemigo Agrúpense la tortuga Que la luz sagrada te acompañe Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre está bajo ataque Asesinado a un enemigo Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre está bajo ataque Un aliado ha asesinado a la tortuga Un aliado ha asesinado a la tortuga Nuestra torre ha sido destruida 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 Amar a los demás como a ti mismo. Yo soy el elegido. Yo soy la luz sagrada. Tu equipo destruyó una torre. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Asesinato doble enemigo. Nuestro inhibidor está bajo ataque. Tu equipo destruyó una torre. La oscuridad es la mano derecha de la luz. Racha enemiga. Un aliado ha sido asesinado. Finalizado. Asesinato doble. Nuestra torre está bajo ataque. Un enemigo ha sido asesinado. La luz sagrada. ¿Por qué conseguir una victoria? Racha de asesinatos. Asesinato doble. La luz sagrada. El enemigo ha sido asesinado. Tu equipo destruyó una torre, ha asesinado a un enemigo Nuestra torre ha sido destruida Un enemigo ha sido asesinado Yo soy el elegido Tu equipo destruyó una torre Un enemigo ha sido asesinado Finalizado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Retirada Retirada La oscuridad es la mano derecha de la luz Nuestro inhibidor está bajo ataque La luz sagrada me concederá la victoria Nuestro inhibidor está bajo ataque Un enemigo ha sido asesinado Yo soy solo un partido Un enemigo ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Un enemigo ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Gancha de asesinado El equipo destruyó una torre ¡Victoria! Bienvenidos a China Mi nombre es Julián Martón Están potencias extranjeras Encontrando influencia en Estados Unidos La Oficialidad La Oficialidad Seguida La Oficialidad La Oficialidad Alguna de los nombres El máximo De la Oficialidad Que se encuentren Tecnológicos Luz Salen a la luz Pero ¿Por qué tan dolor? Y hasta qué punto Supone un riesgo Cuando las opciones De la Oficialidad Están en su punto Más bajo Resilidad Se solreció Se luce La Oficialidad 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 La oscuridad es la luz sagrada. Lo asesinado. Lo asesinado. Lo asesinado. La oscuridad es la luz sagrada. Lo asesinado. Lo asesinado. Lo asesinado. La oscuridad es la luz sagrada. Lo asesinado. Lo asesinado. Lo asesinado. Lo asesinado. Lo asesinado. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas aplicaciones como TikTok están siendo prohibidas por Estados y el gobierno federal Dices, ¿qué quieres, bro? Estadmín, el feeling Me gusta Estas aplicaciones a los consumidores se van a perder miles de millones de dólares Y, Rex, se parece que otra aplicación gay noticia es Zoom Que se convirtió casi en sinónimo de home office ¡Gracias! Tengo un informe de que toda la información Long work to my pomade To find a venue ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Estas aplicaciones son... ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.